El muralismo mexicano es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tuvo sus primeros indicios en la época prehispánica, con coloridas obras que hoy todavía se pueden admirar en Cacáxtla, Tlaxcala. Sin embargo, no fue hasta 1921 cuando inició formalmente el movimiento muralista mexicano, año en el que José Vasconcelos, primer titular de la Secretaría de Educación Pública, asumió funciones y comisionó a varios artistas a pintar una serie de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y Escuela Nacional Preparatoria. Fue así que un grupo de intelectuales y pintores mexicanos usaron el arte como herramienta educativa y de transformación. A partir de ese momento, la Escuela Muralista Mexicana comenzó a adquirir prestigio internacional, no solo por ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad que propone la producción de obras monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia, como la revolución. De hecho, el muralismo no surgió en un vacío. Este tuvo como antecedente la fuerte necesidad de encontrar un mecanismo de expresión auténticamente nacional. El muralismo se desarrolló e integró fundamentalmente en los edificios públicos y en la arquitectura colonial. Los muralistas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y del sentimiento nacionalista, desde la antigüedad hasta el momento actual.